Pues si finalmente se confirman las noticias que llegan con cuentagotas a los medios de comunicación sobre la nueva ley de vivienda, se trataría sin duda de una mala noticia para todas aquellas personas que estén ahora mismo en proceso de búsqueda de vivienda de alquiler. Se trata al final de probar fórmulas que ya han sido probadas en otros mercados y que han demostrado no resultar válidas. Por ejemplo, en Barcelona el tope de los precios lo que ha provocado es que desde que se instaurara esta medida haya desaparecido un 40% de la oferta disponible de viviendas en alquiler y las personas que ahora mismo están buscando vivienda en alquiler en Barcelona ya están sufriendo estas dificultades. Por ejemplo, con respecto a la obligación de destinar el 30% del suelo de las nuevas promociones a viviendas de protección oficial. Bueno, pues se trata de otra medida que también ha sido probada en Barcelona y lo que ha llevado es a la práctica total de desaparición de la obra nueva y las pocas promociones que se realizan se hacen a precios muy elevados. Al final estás trasladando problemas que ya se habían probado a nivel local y estás trasladando el problema a nivel nacional. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la mejor forma de contener los precios del mercado del alquiler no es a través de políticas restrictivas ni punitivas, sino a través de políticas que hagan de alguna manera florecer producto nuevo en alquiler. Cualquier otra medida que trate de intervenir los precios puede provocar el efecto contrario al deseado. Que se retire la oferta, que crezcan los precios y que se dificulte aún más el acceso a la vivienda en alquiler de las personas más necesitadas.